bienvenidos al podcast repensar la historia un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos soy Luis Toria y comenzamos bienvenidos repensadores a un episodio más estamos para acompañarte en esta semana santa y bueno pues aprovechando la ocasión pues qué bueno que nos acompañes en este episodio número 65 donde hablaremos de eso de la semana santa siempre se ha festejado de la misma manera aquí en México qué tanto ha cambiado se piensa que hemos sido profundamente católicos bueno antes de ir contestando esas preguntas pues déjame recordarte que suscríbete a nuestro canal en youtube o bien síguenos y calificarnos en spotify en iVoox en google podcast en la plataforma que necesites y sin más pues comenzamos repensando la semana santa en medio de las ideas y prácticas que aparecieron en mesoamérica como resultado del encuentro de ambos universos de ambos mundos destaca pues observar la religión cristiana los españoles llegaron hace 500 años y profesaban el catolicismo y con una tarea profundamente evangelizadora difundieron la religión cristiana pues a lo que hoy conocemos como américa latina si bien para las culturas mesoamericanas fue una imposición el impacto sin embargo al paso del tiempo la población la admitió pues es una religión más benevolente las creencias prehispánicas que incluían el sacrificio humano por ejemplo a partir del punto de vista católico se entiende que cristo se había sacrificado por los humanos debido a lo cual la festividad de las ceremonias cristianas es un sacrificio simbólico y así lo tomamos además aparecieron técnicas arquitectónicas y artísticas que se fundieron con lo que había en esta tierra así como se edificaron pues estructuras de estilo europeo además aplicaron técnicas prehispánicas en las representaciones visuales por el momento no representaban a los dioses prehispánicos sino a la virgen maría o a cristo aunque con la técnica de la plumaria que además ha sido un orgullo para los artistas tener aquel entendimiento y aplicarlo a su creación asimismo por ejemplo la pasta de caña es la pasta de caña maíz o sea de las esculturas de los cristos terminó siendo más práctica ya que es más ligera que la madera y se podía usar en las procesiones platicamos un poco de eso en el capítulo de cultura virreinal en donde platicamos un poquito de esta técnica de pasta de caña lo mismo tuvo lugar con la comida méxico aportó el maíz y españa el trigo ha sido una verdadera mezcla que dio origen a un mundo distinto a una cultura distinta que heredó recursos de la cultura prehispánica y además de la europea para entender esto y ejemplificando lo que ustedes han escuchado como la austeridad o el ayuno de la dieta de semana santa que todavía se respeta debería recordarse que el cristianismo tiene su origen en el judaísmo cristo era judío y desde dicha visión se estima hasta nuestros propios días hay alimentos alimentos puros e impuros de modo que para celebrar la pasca judía era primordial dejar de consumir alimentos impuros entre ellos pues la carne por ejemplo dicha costumbre pasó al cristianismo y a pesar de que en esta religión no se estima en pura la carne de cerdo se abstiene de consumir aquel alimento en la llamada cuaresma en dicha forma de conmemorar la semana santa católica en un tiempo llegaron a prohibir los lácteos y el huevo aunque durante el siglo 18 ha sido menos restrictiva la abstinencia se han permitido los lácteos y se relajaron las etapas de la abstinencia antiguamente dicha costumbre se observaba a los 40 días a partir de que comenzaba la cuaresma hasta que concluía la semana santa se tomaban todos los alimentos sólo una vez al día por la tarde luego de vísperas sin los alimentos prohibidos carne huevo lácteos o vino con la era se ha realizado más ligera la prohibición desde el siglo 18 se consideró que la vigilia únicamente se observaría en los primeros cuatro días de la cuaresma más los miércoles los viernes y los sábados en la actualidad la conmemoración engloba el miércoles de ceniza los viernes y los últimos días de la semana más grande es la semana santa referente a los elementos de los platillos de semana santa quizá además hubo una mezcla cabe mencionar que en la organización de los conventos los huertos desempeñaron un lugar particular ya que la corona española consideraba que debía ser autosuficientes para realizar la tarea evangelizadora los huertos se convirtieron en laboratorios se metió una porción innumerable de productos de europa para aclimatarse lo mismo se mandó a la ciudad productos originarios ha sido un truque de alimentos que modificaron a toda la civilización de esta forma se enriqueció la gastronomía con productos tan trascendentes como el chocolate enriqueció el paladar de todo el mundo de esta mezcla surgieron platos nuevos en torno a los conventos de las monjas como dice la leyenda en fin la evangelización no solamente consistió en incorporar la religión cristiana sino la cultura occidental completa a lo que era la nueva españa a lo largo de buena parte del siglo 19 sólo un evento ha sido capaz de trastocar temporalmente la vida social mexicana era pues la semana santa la cuaresma marcaba el principio de la variación del desplazamiento diario y de la vida empezaba a marchar al ritmo de los dictados eclesiásticos que disponían todo para la magna festividad los fieles más devotos se preparaban para mortificar el cuerpo humano y el alma por medio del sacrificio la penitencia el ayuno y los rezos asistían a las procesiones los oficios el laboratorio de pies el via crucis y la visita a las siete viviendas los de reacción más relajada acudían a eso que se antojaba como la mejor alternativa para compartir con cristo los instantes de dolor por ejemplo bueno las representaciones de la pasión de cristo escenificadas en los pueblos más cercanos a la localidad de méxico como tacubaya coyoacán san ángel o tacubo sin embargo y aprovechando el asueto los no bastante fieles acudían a otra clase de pasión la del juego que se permitía abiertamente en san agustín de las cavernas en la alba sitio en donde los días santos se viven entre la penitencia del que perdía en la ruleta y el penitente expedía sus pecados apostando y bebiendo pulque la semana santa se convertía en un escaparate para las reacciones menos santas de las fieles la vanidad la envidia y la presunción en 1830 la marquesa calderón de la barca anotó en sus memorias lo siguiente el jueves santo es un día en que méxico cobra una animación por demás pintoresca solo se usan en este día rasos terciopelos y las perlas y los diamantes se han echado a la calle los individuos salían a caminar por las plazas para presumir sus nuevos acuentos y es que véanlo así durante el siglo 19 no pensarían que pues son profundamente católicos no a veces nos quedamos con esa idea pero creo que no hemos cambiado del todo vean cómo van a festejar esta esta semana en el siglo 19 bebían en los puestos de chía y aguas frescas y acudían claro a los diferentes ritos religiosos los templos mostraban sus altares bellamente adornados a lo largo de cuatro días los fieles transitaban de la alegría del jueves santo a la tristeza del viernes de crucifixión para concluir el duelo del sábado de gloria con la quema del judas y el disfrute del domingo de resurrección y obviamente de un atuendo a otro debido a que cada situación ameritaba un cambio como lo explica el francés agustín janín los mexicanos ahorran todo el año para poder estrenar de pies a cabeza se acostumbra que los últimos tres días que se proceden a la pascua las mujeres elegantes lleven tres atuendos diferentes uno de ellos del duelo para el viernes santo y bueno entre las solemnidad y la celebración la metrópoli de méxico culmina los días santos al caer la tarde del domingo de resurrección luego de orimisa y pasear por la verbena famosa la población se retiraba a sus domicilios a saborear una taza de chocolate y compartir sus experiencias de la semana santa y bueno gran parte de todas estas costumbres de semana santa de la época virgenal se perdieron en especial bueno también a partir de agua raíz de las vías de reforma lo mismo en la revolución y en la guerra cristera pero se retomaron posteriormente algunas no se perdieron del todo como las procesiones por ejemplo una de las más auténticas quizá que se realiza aquí en mi país en méxico es la vista palabra de acuerdo con las representaciones de la época virreinal en los conventos de las órdenes mendicantes en aquel tiempo las representaciones hacían o personajes reales cristo era el único que no tenía equivalente entre los actores aunque el papel lo tenían una escultura de caña de maíz o de madera según las normas del teatro evangelizador la procesión de esta palapa conserva el sentido original introducido por los franciscanos y continuando por los dominicos y agustinos los frailes se invitaron a la población para ser partícipes como actores de la celebración en otros lugares se retomaron las procesiones de semana santa con el mismo propósito hasta nuestros días por ejemplo en san miguel allende en guanajuato en tasco en guerrero en la ciudad de san luis potosí y bueno esta última celebración del veacruz es ahí en en zapalapa pues desde dónde viene bueno pues déjame te relato un poquito esto dominito juárez protegió el ritual ante los decretos gubernamentales en 1914 también emiliano zapata prestó los caballos de su ejército y dio dinero para la celebración y es que semana santa en esta palapa ha sido reconocida internacionalmente como patrimonio cultural intangible de la humanidad pero dónde comenzó todo esto bueno comenzó en 1842 en cumplimiento de una promesa hecha por calculadores cuando una epidemia aniquilaban vida sin remedio juraron que se terminaba todo el desastre y representarían la pasión de cristo año con año y hasta el día de hoy nunca se ha suspendido incluso por covid quizás no se asistieron eh toda la gente pero no se paró entonces vean más o menos de ahí la la importancia miles de creyentes asisten y es protagonizada por la comunidad en escenarios naturales como iglesias capillas y calles en una zona del cerro de la estrella y en la explanada del jardín de cuitlava se significan sucesos fundamentales de la pasión con un nivel de realismo impresionante cada año se eligen a los que caracterizarán a jesús y maría los demás histriones son ciudadanos seleccionados deben ser católicos de conducta intachable de buena voz y nativos de la delegación como ven pues ahí viene una un origen de lo que es pues esto de la semana santa tú dime que de estas cosas has realizado en lo personal ya he dejado mucho de lado un poco la religión pero eh recuerdo que la niñez pues si llegamos a tener ciertos detalles por ejemplo con la comida el poder tener un eh comida especial o provisión de alimentos lo que mencionamos hace un momento con lo del pescado con lo de la carne de cerdo por ejemplo eh los viernes eso es bastante curioso no sé si es por el cambio de estación o o algo tiene que ver pero siempre el viernes de crucifixión y no me van a dejar mentir ustedes mis repensadores se pone raro el ambiente o el clima o la tarde a las tres de la tarde cuando se acostumbra como comer eh alrededor de la mesa por la crucifixión de eh triste ¿no? y no sé no falla el tiempo pero normalmente es ahora se nubla se pone este el ambiente un poco denso o quizás es también la mística de la religión coméntame ahí si te ha pasado o has visto estos sucesos y bueno también para ir cerrando pues también hay algunas cositas interesantes por ejemplo lo de Taxco Guerrero que si no han ido a ver alguna procesión bueno son impresionantes y bueno sin más pues me despido espero que esta semana santa sea una semana de reflexión de más que otra cosa yo me iría más por ese autoconocimiento de dar esa autorreflexión de que hemos hecho parar un poco un momento y disfrutar quizás de esos momentos en familia entonces eh espero que este podcast o este episodio pequeño te haya gustado espero que hayas aprendido algo nuevo y que algo que puedas comentar en la sobremesa de el viernes de crucifixión o el viernes santo y sin más me despido y estate al pendiente de nuestro contenido en el podcast de Repensar la Historia recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estaremos publicando material que te puede servir en tus clases o simplemente para pasar el rato soy Leo Historia y recuerda siempre se puede aprender algo del pasado nos vemos en otro episodio